La meditación para el día de hoy la encontramos en el Evangelio de Marcos, capítulo 9, versos del 14 al 29. Leemos los versos del 21 al 24. Ten fe en Dios cuando estás abatido, Él ve tu senda y escucha tu voz. Nunca jamás andan solos sus hijos, siempre ten fe completa en Dios. Ten fe en Dios reinando está, ten fe en Dios pues fiel te guardará, no fallará, Él vencerá, siempre ten fe completa en Dios. Jesús le preguntó al Padre, ¿desde cuándo le sucede esto? El Padre contestó, desde que era niño. Y muchas veces ese espíritu lo ha arrojado al fuego y al agua para matarlo. Así que, si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, ¿cómo que si puedes? Todo es posible para el que cree. Entonces, el Padre del muchacho gritó, yo creo, ayúdame a creer más. Ten fe en Dios cuando sufres dolores, Él ve tus pruebas y desolación, y Él espera que traigas tus cargas y tengas de él consolación. Ten fe en Dios reinando está, ten fe en Dios pues fiel te guardará, no fallará, Él vencerá, siempre ten fe completa en Dios. Yo creo, ayúdame a creer más.